Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Making of the Dama, estas sesiones en las que conocemos un poco más algunas de las creaciones audiovisuales de nuestro cine reciente o no, depende de la sesión a la que vengáis, y que lo hacemos de la mano de los profesionales que están detrás o delante de las cámaras de estas creaciones. Como siempre, antes de empezar, dar las gracias a Casa Seat por acogernos en este espacio y a Dama por hacer posible estas sesiones. Esta tarde nos centramos en una nueva serie de Amazon Prime, que es Sin Huellas, la tenéis aquí detrás, y es una serie de comedia negra que sus creadores también definen como un western contemporáneo. Si la habéis visto, sabréis que realmente es un western en toda regla. Y Nada Sin Huellas nos relata la historia de Desi y de Cata, que son dos limpiadoras que ven truncadas sus vidas después de que una mañana se encuentren un cadáver en la mansión que les piden que vayan a limpiar. Una serie que combina el suspense con la comedia y que sin duda nos hace pasar un rato muy divertido en los ocho capítulos de los que se compone. Pero para charlar de los temas de la serie y de los intríngulis detrás de las cámaras, hoy contamos con unos invitados de lujo que son sus creadores, Carlos de Pando y Sara Antuña, con el director, Poldo Serra, y con la actriz protagonista Carolina y usted. Yo os dejo con ellos que os irán guiando durante todo este ratito con los materiales que se han preparado y cuando acabe en todo esto saldré otra vez y pues si alguien del público tiene alguna pregunta pues será vuestro momento para preguntarle a los invitados. ¿Qué tal? Me habían dicho que nos hacían la típica pregunta introductoria para romper el hielo, no la han hecho, así que todo mal. Tú hablas muy bien, cariños. Bueno, a ver, estáis muy lejos. Pues nada, vamos a hablar un poco de la serie. Habíamos pensado en hablar de, bueno, sin vueltas es una comedia con acción y un poco de thriller, pero no fue esto todo el tiempo y queríamos hablar un poco del tono y hablar de la comedia y la acción en función de los personajes, que es todo lo que hacemos Sara y yo, que escribimos juntos desde hace un montón de años ya. Siempre pensamos en los personajes como el motor de todas las historias y que no importa tanto lo que pase como a quién le pase. Si estalla una bomba, da igual. Te va a dar igual a no ser que te importe el personaje al que le estás tirando en la cara. De hecho nos pasa también como espectadores, que estás viendo la serie y dices, está bien, pero es que me da igual si se mueren todos. Eso es una desgracia, lo que hablaban con Juego de Tronos, que estaba muy bien que George R. R. Martin es un fallero que se tira todo el año construyendo la falla para meterle fuego y cuando le ha visto todo el mundo, cuando le corta la cabeza a un personaje importante... Hombre, si no lo han visto, cariño. Bueno, respect, la gente tiene vidas. Es verdad. Cuando le corta la cabeza a personaje importantísimo y personaje importantísimo está allí para verlo y claro, llevas ahí toda una temporada diciendo, ¿qué, qué? Si es la única persona decente que hay aquí, me cae bien, no quiero... Mientras que si empiezan a matarte gente a los dos minutos de empezar, pues dices, es que da igual, distingue uno de otro, os habrá pasado. Y como nos pasa como espectadores, cuando arrancamos a escribir algo es como vamos a echar un buen rato haciéndonos un poco colegas de esta gente, o no colegas, pero por lo menos conociendo bien a la persona horrible que vaya a ponerle dificultad a nuestros protagonistas para entender también un poco que no puede ser un malo de opereta, de voy a quemar el orfanato. ¿Por qué? Porque odio a los huérfanos. No, esto no es así. Normalmente la persona que quema el orfanato tiene un buen motivo para quemar el orfanato, que ahora no se me ocurre. Alguna obra. Bueno, no ha sido un hijero, perdón, me he levantado muy pronto, hemos cogido la de muy pronto. Eso, que básicamente casi todo lo que hacemos procuramos que sobre todo pase por una construcción de personajes un poco decente, y eso una parte es nuestra, una parte es de actores, actrices, otra parte es de directores, directoras, y por eso estamos aquí los cuatro, para ver si hacemos un análisis un poco interesante del asunto. Pues yo no he visto Juego de Tronos. ¿Has visto Juego de Tronos? No. No, ¿eh? Ostras. Pues muere personaje importante. Pero eso es claro. No, no, vi la primera temporada y le cortaban la cabeza a Sondi y dije, hasta aquí. Hasta aquí. Hasta aquí. Sí, sí, ya está. Se ha muerto porque me caía bien. Sí. Bueno, pero sí, solo vivo. Luego va para abajo. Ya. Al final acabaremos hablando Juego de Tronos y nada. Bueno, cuando vendimos la serie, que nos la trajeron, Sara y yo trabajamos en Zeta, Zeta Studios como directores del departamento de contenidos, que somos los encargados de recibir series y tal. ¿Qué estás diciendo? Nada, estoy. Me he dado cuenta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás promos, hijo? Bueno, de las primeras personas con las que queríamos hablar fueron Héctor Beltrán y Gaby Ochoa, que son los que trajeron la primera propuesta de Sin Huellas, porque ya habíamos trabajado con ellos. A Héctor lo conocíamos de dar clases. Sara le había tutorizado en un programa de Dama, precisamente, que se llama Dama Ayuda. Participad, si sois guionistas. Sí. Presentas tus proyectos de series o de películas y te ponen un tutor durante un año para reescribir y tal. Sara es tutora de vez en cuando y ya habéis visto que será la mejor posible. No, pero la dama mola mucho. Y nos trajeron la serie, enseguida le vimos posibilidades. Hay veces que ves algo que era un documento de venta, un dosier muy pequeñito, como de cinco páginas, seis páginas. Pero en cuanto lo leímos ya dijimos, aquí hay veces que lo ves, ves el potencial de la serie, ves que tienes algo que todavía no está, pero que sabes que va a estar en algún momento. Y lo vimos muy claro en Sin Huellas, de aquí hay algo, no sabemos exactamente cómo tiene que ser, pero sí sabemos que hay algo que puede estar muy bien. Y empezamos a trabajar con ellos para desarrollar un poco más ese documento que tenían. Y por el camino fueron cambiando varias cosas. La serie empezó siendo mucho más comedia de lo que es, que creo que Sin Huellas es una comedia más sin ningún tipo de temor a serlo y abrazamos la comedia desde el principio. Siempre metemos comedia en todo lo que hacemos porque por el alivio del luto. Porque por favor... Sí, es que estas series en las que todo el mundo va súper embarado y es todo súper dramático, sobre todo en este país, muchas veces resultan poco creíbles. El thriller de Niña Desaparecida, que ya es un género en sí mismo, es una cosa como de todo el mundo está muy torturado y muy oscuro y cada cosa es terrorífica. Y ocurre, sí. Luego te las echas tan ricamente, pero es verdad que dices, ¿no? Había una serie hace tiempo, la hacen compañeros así que todo bien, ojalá les vaya súper bien, había ocurrido una especie de catástrofe nuclear y entonces claro, habían pasado seis meses y todo el mundo estaba jodido. Y tú dices, vale, entiendo, yo también no estaría, pero gente en su puesto de trabajo, pasándole un contador que dijera la gente para ver cómo estaban de radioactividad y estaban todo el rato súper serios. Yo digo, esta gente no ha trabajado en su puta vida. O sea, gente que trata cáncer pediátrico, hace coñas todo el rato, ¿no? Es la única manera de permanecer un poco, ¿no? Que no te vuele la cabeza. Y entonces una cosa que teníamos presente siempre era que, aunque empezó siendo una comedia con más thriller y luego se dio una... Otra vez, menos thriller y más comedia. Perdón, aunque íbamos a bajarle un pelín la comedia, de cualquier manera nuestras protagonistas iban a estar siempre, por lo menos un poco, agarradas a la realidad. Y la realidad es que en el momento más terrible de tu vida, escapando con tu mejor amiga de una bola gigante que te persigue por la selva del Perú, ¿qué serie es esa? Bueno, eh... Yo la quiero hacer al alma. Yo también, te da la risa. Te da la risa, como no te va a dar la risa, ¿no? O haces cosas un poco ridículas, o alivio del luto, que es lo que decíamos, ¿no? Que no esté todo el mundo como si de verdad estuviera en un funeral, que seguro que habéis estado en un funeral donde la gente se partía la caja, porque esto es así también. Sí. Entonces bajamos la comedia un poquito, pero estabas contándolo tú. Pero empezamos, eso, vendimos una serie que cuando Prime la compró era una comedia con un poco de thriller, y cuando empezamos a desarrollarla y escribimos el primer capítulo y se lo entregamos, no diría que fue un desastre, pero sí que hubo un momento de, no estamos seguros de que esta es la serie que queramos hacer en realidad. Que es la manera amable de decir, este piloto es un desastre. No, es verdad que hubo una cosa de, las comedias en general, en las plataformas, dan mucho miedo. Una vez hablaba con Diego San José que me decía que una mala comedia, o sea, nadie sobrevive a una mala comedia. Las comedias en las que no te ríes, o sea, son ridículas, la gente las odia y se ríen mucho de ellas y no con ellas, y que una mala comedia es muy complicada en realidad. Que un mal drama, a la gente le permite mucho al drama y al thriller y como más o menos te pasas. Claro. Al de niña desaparecida a todo el mundo, pues es como... Hombre, los procedimentales, porque ya pues es como te quedas hasta ver quién ha matado a la chavala, ¿no? Pero una mala comedia es muy poco salvable. Entonces, todo el mundo le tiene mucho miedo a la comedia, a escribirla y a comprarla, porque además a mí me parece lo más difícil de escribir. Nosotros empezamos trabajando en Siete Vidas hace una eternidad ya y juramos y perjuramos que nunca más volveríamos a hacer comedia porque acabamos saturados y es muy complicada. Porque implica hacer todo lo que tienes que hacer en cualquier otra serie o película, que es tener buenos personajes, buenas tramas, emocionar y que la gente le guste lo que ve. Y encima, aparte de todo eso, tienes que hacer reír, que es lo más complicado de todo. Entonces, a mí la comedia me parece siempre el género más difícil. Y entonces, pues vieron que había mucha más comedia que thriller y que era todo un poco un tono, que es esta cosa del estilo de comedia que tenemos, que les parecía, no sé si un poco ridículo, pero les parecía como demasiado leve todo, como que nada importaba. Porque en cuanto metes cuatro chistes de texto y haces escenas de comedia un poco extrema, un poco pasada, parece como que todo pierde peso y el thriller, la parte thriller y de verdad de la que hablábamos perdió un poco de peso. Entonces nos dijeron que lo reescribieramos entero de arriba a abajo y nos dieron como una semana o una cosa así. O sea, fue como de... A ver si lo hacéis bien a la segunda y si no, pues... ¿Ves como si hubiera un desastre? Sí, fue un poco desastre. Pero luego salvamos esa bala. O sea, es verdad que nos replanteamos entera la serie en el tono, sobre todo. Tenía que tener menos comedia, tenía que tener más thriller, tenía que tener más verdades y los personajes tenían que estar mejor agarrados de lo que estaban. Trabajamos bastante en ello y hicimos una segunda versión del guión que ya entró mucho mejor. Pero es verdad que Amazon hasta el capítulo cuatro, que leyeron el guión del cuatro y dijeron esta es la serie, esto es lo que queremos, este es el tono, esto es lo que nos gusta y lo que creíamos que os habíamos comprado y que habíais entendido y parece que no. Y cogimos los tres primeros y los reescribimos en función del cuatro. No sé qué tenía el cuatro por encima del resto, pero creo que los personajes ya estaban en un punto en el que ya los habíamos entendido un poco mejor, que luego te llega Carolina Hustle y la entiende mejor que tú y hace que todo crezca mucho más y es muy guay. Te das cuenta que al final conoces muy bien la historia, creo, los guionistas mejor que nadie, pero luego los personajes, hay cosas de los personajes que los actores de pronto conocen que no conoce nadie más y es una cosa muy loca de ver cómo crece todo en ese sentido. Pero bueno, llegamos al capítulo cuatro, funcionó muy bien, repasamos los tres primeros y ya la serie cogió vuelo y ya teníamos clara la serie que queríamos. Y una de las escenas que es con la que vamos a arrancar, vamos a poner varias escenas de la serie para contar un poco esta cosa de la comedia y la acción en función de los personajes, fue la primera, porque la primera es una escena que, no sé si habéis visto la serie, pero tiene... o sea, siempre decimos que las series buenas, si están bien, bien, bien de verdad, contienen la esencia de la serie en su primera escena. Bueno, si tú ves la primera escena de Breaking Bad, dices, toda la serie, todo lo que va a hablar esa serie de tono, de personajes, de estilo, de manera de rodar, tipo de diálogos, todo está en la primera escena. Y pasa en Mad Men también, pasa en las series buenas, está... O sea, es una regla que se cumple casi siempre. Es raro, que se avecina... Oye, no lo digo como falta de respeto, soy incapaz de acordarme de la primera escena de la que se avecina y ahora tengo muchísimas ganas de ir a verla. Luego nos la ponemos. Vale. No, pero es verdad, sí que es lo primero que va a ver la gente, la primera muestra de tu trabajo y tiene que estar muy agarrado. Entonces, la primera escena de Sin Huellas tiene acción, tiene música, tiene comedia, contamos a los personajes. Es a la vez una línea roja de tono muy clara en un momento que veréis ahí, que ahora comentaremos. Y nada, si queréis, vemos la primera escena y hablamos de ello. No hay spoiler de personaje importante que muere, si no lo habéis visto. Está bien. Bueno, pues, no sé, creo que esta es la escena que más veces he visto en mi vida en ninguna escena. O sea, como cuando los niños pequeños te dicen, quiero ver otra vez la serie sienta. Es como, madre de Dios, otra vez, ya hemos 50. Pues esto es todo el rato así. La escena tiene o debe tener, no sé si lo de que lo hayamos conseguido siempre es relativo, todos los elementos de la serie. Está por un lado el suspense y el misterio. O sea, presentamos a dos personajes que todavía no tenemos claro quiénes son, pero os presentamos en una situación un poco extrema en la que no sabemos muy bien lo que está ocurriendo. O sea, de hecho, la razón de que esta escena sea la primera es porque arrancamos por lo que es, esto en realidad es el final del episodio, final del episodio 1. Entonces, marcamos esta escena para generar unas cuantas preguntas en el espectador que sirvan para que se mantenga interesado por saber cómo esto que acaba de pasar se va a resolver de alguna manera. Entonces, presentamos a las dos protas como súper agobiadas en el taxi de este señor chiflado. Empezamos con una canción, además, con el bamboleo, porque también esa canción cuenta muchas cosas. Es decir, cuenta el tono de la serie, el tipo de música que vamos a tener, el estilo, la manera en la que está rodado esto. Porque hay una cosa que no he dicho antes, que es que la serie, aparte de una comedia con acción y con thriller y con todo, es un western y está concebida como un western en realidad. Desde la manera de abordar los temas, que es una cosa que se hará cuenta muy bien y lo voy a dejar ahí hablar de por qué esta serie es un western. Hostia, estaba fingiendo escucharte y me lo he dicho. El western, el western, sí. Vale, una cosa que nos, bueno, a todos nos gusta el western, a Coldwell Spaghetti, a otros el neo-western. Y era el típico género coñazo que ve tu abuelo a mediodía, bueno, en fin. Pero con la edad aprendes a apreciar estas cosas y sobre todo aprendes a ver los géneros por lo que son. El western, claro, como tiene este rollo de mito fundacional norteamericano, pues no nos toca muy de cerca. Pero sí nos tocan temas como gente muy pequeña enfrentada a fuerzas muy grandes, como cuando llega el ferrocarril y se lleva por delante toda la pradera de búfalos de los comanches. O cuando van a bajar los bandidos, los, no, no se llaman bandidos, como se llaman, fascinerosos. Van a bajar los fascinerosos al poblado y van a robar todo el ganado, pegarle fuego a todo, matar a los hombres, violar a las mujeres y solo hay un seris novato con granos y un par de pistolas para defenderse. Y muchas veces los duelos míticos del western no eran tanto un arma contra otro arma, sino una forma de ver la vida contra otra forma de ver la vida. Si el western es moderno y es un poco cínico, pierde los nativos americanos, los indios, porque así es la vida. Si es un poco más clásico, pues el héroe gana porque tiene corazón en el sitio correcto, mientras que el villano todo se la trae floja y solo quiere ganado, matar hombres, violar mujeres, lo que primero pueda hacer. Y nuestras protagonistas en ese sentido eran gente pequeña enfrentadas a fuerzas muy grandes, porque para empezar son dos mujeres, para ser dos mujeres jóvenes, son pobres, son precarias porque son limpiadoras. Una es gitana y la otra mexicana. Ella, por si fuera poco, es lesbiana, o sea, no se puede ser más pequeño. No hay nadie que no te pueda pasar por encima con una sola de esas cosas. Y los malos eran fuerzas muy grandes, pues como el ferrocarril, la civilización, que es imparable y que se va a llevar por delante todos los indios y como los que tengan suerte a una reserva y los que no muertos. Y queríamos también que nuestras protagonistas fueran la gente que gana porque tiene corazón en el sitio correcto. Una cosa muy satisfactoria del western, antes de que se alejaran cabalgando hacia el sol poniente y todo esto, era ver el pueblo unido, ver que el que era un cobarde se había animado a salir con su rifle de matar gallinas a enfrentarse al sol agido. Y que a veces la fuerza de los pequeños se hace enorme, ¿no? Si son muchos y se agrupan. Y aparte de eso, que son los temas, también el código del western es muy chulo. Pero esto, bueno, nos lo contará Coldo, que es el más fan, pero nos permitía unos paisajes increíbles como lo que hay en Alicante. Darle gran angular a las cosas, también para marcar un poco eso, la enormidad del día en el que se meten dos tías perfectamente normales que en ningún momento se empoderan, cogen una recortada y un deportivo y van por ahí matando gente, ¿no? Estas quieren que esta mierda de día que han tenido, y solo es el primero, se acabe cuanto antes para llegar a casa, quitarse el sujetador, tirarse en el sofá, comer un cacho de pizza y ver una serie, iba a decir de Netflix, de Prime, de Prime. Bueno, o de Netflix. Y en ese sentido, pues nos permitía el código del western contar ese tipo de todo, ¿no? De persecuciones, de enfrentamientos, de duelos, de paisajes, de soledad en un sitio muy grande en el que tú te estás haciendo muy pequeñito. Y esto a la hora de vender la serie, pues lo dijimos básicamente tal cual, ¿no? Porque nos lo queríamos, estábamos muy convencidos de verdad de que esto podía tener un toque de western. El formato visual, el formato, el 1-2-35, el panorámico, que es muy de película de western, ¿no? Porque al final lo que se hacía allí era justamente enseñar esas extensiones de tierra, esos decorados, esos fondos. Y aquí yo creo que está jugadísimo desde el primer momento esta secuencia del capítulo 1 de Paco. O sea, esto lo que hablaba también un día la diseñadora de producción, Nina, ¿no? Que al final esto no deja de ser una calle de un poblado. O sea, la figura de las dos, de las dos, la entrada de espaldas, la puerta, el sonido del chirrido que suena como si fuera una granja, la entrada, la calle, ellas tienen que avanzar, el duelo físico entre los dos campos, ¿no? De los malos, en este caso, con pistolas y las chicas buenas. Y que luego veremos que recuperamos, o recuperáis en el capítulo 8, en un poblado del oeste. Y va a ser alicante. Y va a ser como Dios manda, pero no. Bueno, sí, oye, estaba muy concebido, ¿eh? Sí, porque pensamos horas ahí de trabajo, madre mía. No sé si te estaba a meterle fuego. Con la cara lavada. Pero bueno, yo creo que lo que funciona, lo que decís. O sea, yo desde fuera, porque yo soy el director que entró al final, el último de los cuatro, que abrió Paco, estaba luego Samantha, Yerma y luego entre yo. Y yo creo que una de las claves de la serie es el tono, o sea, la mezcla de tonos, justamente. O sea, no solamente ya es que haya thriller y comedia, es que además hay western, hay mucha acción y todo funciona, que es lo complicado. O sea, yo claro, yo cuando leía los guiones decía, hostia, es que esto, para que funcione, primero también tiene que haber una química bestial entre las dos protagonistas, que la hay, y que eso hace que también todo avance y que funcione muy bien y que te lo creas y que puedas llevar cosas muy al límite. Y por otro lado, lo que digo, que nos gusta mucho el cine coreano, que mezclan géneros, mezclan tonos y funciona, y no siempre se sale a iroso. Y creo que justamente aquí en este caso, de ese guión, ya venía muy marcado y estaba muy bien. Bueno, respecto a la química entre ellas dos, que nosotros creemos que la tienen, cuéntales cómo fue el casting. Con Camila. Ya, ¿dónde fue? O sea, estabais... En casa de la dirección de casting. Estabais... ¡Uy, uy! Mira qué reflejo. ¡Bravo! Ha sido buenísima. Estábamos todos como... Bueno, fui y estabais ahí en casa de la dirección de casting, y entonces Camila estaba en México e hicimos el casting por Zoom. ¿Si habéis tenido que tener alguna reunión de curro por Zoom? No, y además la conectividad en México, que es un tema. Es un tema. Depende de dónde estés, es estupenda, pero si no, bueno... Por la diferencia horaria que a mí me has estado bien. Claro, aquí eran como las... No sé si eran las cuatro de la tarde, y allí eran como las ocho de la mañana, que yo soy yo y os asesino. O sea, no, hace un casting por Zoom a las ocho de la mañana, o sea, capsa en ti. Sí, el caso, que se nos paraba todo, todo el rato, o sea, no había manera, era como que... Teníamos que hacer la secuencia en la de que volvemos con la bolsa, y yo le digo que esa bolsa no la dejes ahí, que cuesta muchísimo dinero, o sea, y era imposible. Camila se paraba todo el rato, se quedaba como... Camila llevaba pijama de conejito, era una cosa como una imagen congelada así de una persona... Lo que pasa es que es una actriz estupenda, y yo me acuerdo que terminamos como de... Hicimos como varias actrices y eran todas maravillosas, pero es que Camila tiene algo, tiene ese bichillo, esa lucecilla, que de repente, pues, Camila decidió que un día su personaje iba a correr así. ¿Y así corre? Y claro, pues tú ves eso y dices, te me haces... Y yo la amo, la amo, la amo. Y yo creo que aparte del código, o al menos, me voy a meter donde no me llaman, pero bueno... O sí, que para eso estoy aquí. Hay algo que a mí me interesa de sin huellas, o sea, cómo en el western, y cómo puedes mezclar muchas cosas, ¿no? Y cómo de repente podemos llevar proyectos y ficciones que puedan llegar como a un gran público, que sean más mainstream, digámoslo de alguna manera, pero no renunciando a un discurso. Y además no a un discurso en el que te lo tengo que meter con calzador y que tú te enteres de lo que estamos hablando, pero al final se habla de clases, se habla de racismo, se habla de sororidad y de... Sí, de cómo las mujeres y la clase trabajadora al final se ayudan entre ellas, porque Quique las ayuda, que al final es un taxista, el personaje de la mujer prostituida también termina ayudándolas, y no tengo que darte todo ese discurso desde el, eh, mira lo que está pasando. Te lo puedo dar desde esta forma, ¿sabes? Y no... Yo, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo de Promising Young Woman, ¿no? La peli, que es espectacular, y fue una de las cosas que a mí me hizo que me enamorase, aparte de estas dos personas que son lo mejor que existe. Es verdad, es muy difícil encontrar... Y yo os quiero muchísimo, ya lo sabéis. Y, o sea, aparte de eso, de repente poder encontrar ficción, que te lo pases bien, que te rías. Yo al menos me riego, a mí estas comedias me hacen gracia, porque yo soy así. Pero que encima estés llevándote algo más, ¿sabes? Me parece lo más interesante. Y luego con el personaje de Desi, ¿no? De, por favor, gracias por empezar a ver en ficción a personajes del colectivo que no necesariamente su eje de experiencia y de existencia en la vida es que es bollera. Quiero decir, le pasan muchas más cosas, sus conflictos están en otro lado, ¿sabes? Y eso era guay, o sea, Desi tiene una exnovia y punto, y ya está. Y llegar a la... O sea, llegar... Es que odio la palabra normalidad porque no me gusta esta palabra. Pero quiero decir, sí, porque yo qué sé, no, pero a la representatividad de las diversidades creo que es mejor desde un lugar tranqui, ¿sabes? Como desde que esto... Sin obviar que seguimos sufriendo ataques homófobos y transfobos cada día, pero poder dar también referentes en positivo. Creo que aquí eso existe. Sí, una de las cosas que nos pasó al principio... O sea, nosotros siempre tuvimos claro que queríamos hablar de todo esto, de esa lucha de clases y de este tipo de personajes precarios, sometidos bajo la bota de los ricos y de un sistema que los oprime y tal. Pero sí teníamos claro que no queríamos que fuera la primera línea de discurso, que todo eso se sintiera por debajo, que estuviera, porque al final cogeamos el pie que cogeamos y es como que lo teníamos claro, que esto tenía que ser así, pero haciendo una serie que fuera para todos los públicos, porque al final cuando haces algo en el que pones el discurso en primera línea es mucho más fácil que se quede fuera un montón de gente. Porque hay gente con la que predicas al coro, quiero decir, la gente que va a ver eso ya lo sabe, ya está en tu lugar, está entendiéndote, está en el mismo sitio que tú, tiene el mismo punto de vista que tú, pero si quieres llegar un poco más lejos, creo que es más fácil darle el género al final, lo que te permite es envolver los discursos con una forma mucho más accesible para todo el mundo. Y creo que lo hicimos, o sea, que fue la voluntad desde el principio. Y me acuerdo de la primera reunión que tuvimos con Carol, o sea, hicimos el casting, fue guay, dijimos, queremos que sea ella. Y ella dijo, quiero comer con estas dos personas y preguntarles cosas. Y Sara y yo íbamos a la coja. Cagaos. O sea, como de, uf, a ver por dónde va ahora, a ver qué le mola el guión y qué no, la comedia, tal. Hay que decir esto de, ¿cómo era mi personaje con 12 años? Dices, mierda, no lo hemos preguntado. Y no sabemos. Tal cosa es que luego construyen ellos realmente, aunque te puedan preguntar a ti y dices, ok, pues ya me lo trabajo yo, ¿no? Cagaos. Luego es maja, pero que sabíamos, ¿sabes? No. Igual no, igual no. No, nos gustó mucho. O sea, yo creo que fue muy guay porque nos sentamos y desde el principio fue súper clara, porque siempre súper clara. Y dijo, a mí me gustaría que la serie, o sea, lo que yo tengo en la cabeza es que no sea ni esto ni esto otro. Y nosotros dijimos, es justo lo que nosotros queremos, que no sea ni esto ni esto otro. Siendo esto y esto otro, dos series muy conocidas y de mucho éxito que no queríamos que se parecieran. Eran dos extremos a los que no queríamos llegar. Queríamos que si fueran... No, y que hay algo también, o al menos para mí que era importante, y aquí hay gente del equipo, entonces también es un trabajo de mucha gente, a la hora de crear a los personajes, ¿no? Al final este tipo de series estamos acostumbradas a verlas con roles masculinos de protagonistas. Entonces, y si no, estamos acostumbradas a verlas, no tanto como en comedia disparatada, que creo que no se nos ha permitido como mucho esos roles, pero si hay dos personajes femeninos protagónicos, siempre están hiper-mega sexualizados. Hiper-mega sexualizados para el imaginario masculino, ¿no? O enfrentados entre sí. O enfrentados entre sí y per-sexualizados también. Bueno, eso siempre, siempre. Sí, sí. Y entonces, una de las cosas, ya lo ves en el vestuario de ellas, por ejemplo, ¿no? En todas las decisiones que se tomaron desde todos los departamentos y van acorde a eso, a que son dos mujeres normales, dos mujeres normales metidas en un marrón que te cagas. Y claro, pues son, o sea, normalmente en la ficción esas dos mujeres normales las hubiéramos visto pues como unos sujetadores divinos, unos pantalones como muy ajustados y no sé qué. Bueno, ok, es una opción. Lo que pasa es que es una opción que llevamos viendo 50 años. Sí, ya ha llegado un momento que decimos, oye, mira, vamos, sobre todo porque no genera referentes a las jóvenes. Sí, además esto pasó cuando empezamos a contratar equipo y empezamos a hablar con gente de departamentos para contarles la serie que queríamos hacer porque Sara y yo somos órganos de la serie, que somos los productores ejecutivos y los guionistas principales y estamos un poco, es lo que decía antes, somos los que mejor conocemos la historia y somos las personas que todo el resto del equipo tiene como referencia a la hora de preguntar cosas sobre la serie. Y empezando a hablar con todos los departamentos hablábamos con maquillaje, peluquería y con vestuario que hay presente por aquí y fue como, la serie es prácticamente en tiempo real y lo que vamos a ver es que estas chicas empiezan así en el capítulo 1 y en el 8 van a estar destrozadas. O sea, va a ser como, vamos a ir sumando sudor, tierra, polvo, heridas, sangre, tal. Una cosa es no estar sexualizada. Hubo un día que dijeron eso, es como una cosa no estar sexualizada, otra cosa es esto. Quedadme con esto durante seis meses. Sí, además se ve en la última escena en la que dirigiste tú el duelo final, que es un poco, la veremos, no sé a lo que nos va a dar tiempo, pero a esa llegaremos, que es un eco de esta primera escena que habéis visto, es el mismo duelo pero ya de una manera más literal en un bolo a lo este y tal. Ahí ellas están hechas, reventadas. Estaban reventadas en la vida real. Sí, sí, sí. Y cuando me incorporo a la serie estabais destrozadas. O sea, era... O sea, no fue culpa tuya, ¿no? Ya venían así de... Sí, sí, sí. Dije, menos mal que no he sido yo. Ha sido Paco. Paco, puto Paco. No, pero es maravilloso lo que dices tú de que además de no estar sexualizadas son personas normales, que también creo que es uno de los hitos, ¿no? El hecho de que no se convierten en dos super heroínas. O sea, al final... Sí, que de repente cogen una pistola y hacen como... Eso es. Como si la hubieran... En la vida real. O sea, no hay nada más patético que ver un atraco en la vida real. En YouTube... Habéis visto... Bueno, sí, no hablo del de la señora con el cuchillo. Me voy porque me da ansiedad, el cuchillo. La quiero con mi hermana. Madre de Dios. Es maravilloso. Tenemos que haber traído ese vídeo en lugar de cosas de la serie. Es maravilloso. Es maravilloso. No, pero os pasáis toda la puñetera serie corriendo, tropezando, gritando, corre, cata, corre. Corre, cata. Corre, cata, corre podría ser el título. O sea... Rancatarrán, yo lo decía. Rancatarrán. Rancatarrán. Pero que es eso, que reaccionéis como gente normal en una situación extraordinaria, como decías, ¿no? Pero que reaccionéis como personas normales y eso hace que también como espectador te identifiques... Sí. O sea, yo no habría sobrevivido seguramente, pero... Y al balazo de cata ni nada, pero... Sí, una cosa que dijimos... Reacciones normales. Al principio, cuando hablamos con los directores para contar un poco lo mismo que queríamos, dijimos que estaba prohibida la palabra épica. No podía haber épica en la serie. O sea, no podía haber épica en estos personajes, excepto en un solo momento que está en el duelo final, que además es una cosa que dirijo él, que es un homenaje a John Ford, que es una chula de plano, y que es el único momento en el que hay un poco de épica y se rompe a los tres segundos. Entonces, no queríamos cámaras lentas, no queríamos plano armagedón, no queríamos... No queríamos la gente que explota el coche y no mira para atrás, ¿no? Que es como, ¿estás tonta? Va a saltar el retrovisor despedido y te va a romper la cabeza. Agáchate si quieras, ¿no? No queríamos el momento ahí, cuida conmigo, ¿no? Sobre todo porque nosotros no lo tenemos en la vida cotidiana, ¿no? No nos miramos necesariamente a nosotros mismos, pero sí, dentro de que esto es una serie y es ficción y les pasan cosas que es un poco difícil creer que le puedan pasar a alguien en cuatro días, yo pensaba en cualquiera de mis colegas o en mí misma, que cada vez que... Yo me apunté a boxeo porque como tenía que salir corriendo, voy jodida, ¿sabes? O sea, en el boxeo el peso es importante y era como, bueno, pues si alguna vez tengo un follón, pues espero acordarme de lo que he aprendido en el gimnasio porque para correr no valgo. Y luego cuando ves a estas chicas te dices, pues le han dado un golpe en una rodilla, le han pegado un tirón en el estómago, ha robado por el suelo cuatro veces, van renqueando. Van renqueando y así queremos que vaya. Nada de, hey, bebe, ¿sabes? Boom, explota el coche. Para empezar, ¿alguien lo ha explotado alguna vez un coche? No es una cosa que pase, ¿no? No. No. No mucho. Pero mira, justo... No debe ser fácil. Pasamos, si queréis, entonces a... Vamos a saltarnos dos escenas, la siguiente que había del capítulo 1 y la siguiente que había del capítulo 2. Justo las escenas donde las sexualizábamos, hombre. No están sexualizadas ni una. O sea, justo la que salgo yo. Justo donde estás ahí. Y vamos a una escena del capítulo 3 que tiene mucho que ver con esto de la falta de épica y de la normalidad de ellas. Por hacer una intro rápida, le han contado ya toda la movida de que han encontrado un cadáver y una bolsa de dinero a Irene, que es la exnovia de Desi, que es policía. Y Cata, el personaje de Camila, se ha dado cuenta de que Irene no puede ayudarlas en realidad. Entonces ha dicho, me vuelvo para México y que sea lo que Dios quiera. Ahí os quedáis. Que seáis muy felices, bla, bla. Y Desi tiene la peor idea posible, que es como, ¿cómo te vas a ir sin dinero en el coche? Que sabemos que está en un taller, porque se va a llevar la grúa, en un depósito de coches. Está la bolsa de dinero, nadie más lo sabe. Llegamos, pillamos. Cogemos un poquito. Un poquito de dinero, te lo llevas, te vas a México para tu hija, para tal. Y esta es la escena en la que van al... O sea, la idea no es coger el dinero, la idea es coger la placa para hacerse pasar por policía, para pagar el dinero. La placa la coge. Por eso, por eso. Van a por el dinero y la única manera que tienen, en realidad, de cargar al coche, es siendo la autoridad competente. Porque claro, una de las otras cosas que se os ocurrió es que Desi y quien... Bueno, es igual. Entonces roban la placa de Irene para hacerse pasar por policías y recuperar la bolsa del dinero y que Cata se vaya. Entonces es la primera escena, la única que hay del capítulo 3. Vuelve a tener... O sea, ahora hablará Coldo que robó esta escena. Y tenemos material de Storyboard dibujado por Luis Bustos, que es el dibujante de un cómic llamado García, entre varias otras cosas, que es una serie que hicimos también, ¿sabéis yo? Para HBO. Y las plantas de rodaje que hace Coldo, que son las que prepara un poco toda la puesta en escena y cómo va a rodar para que la tenga el equipo y pueda saber lo que va a tocar ese día y cómo se va a hacer. Entonces esta escena vuelve a tener todo lo que hablábamos. Mucha ausencia de épica, en realidad. O sea, hay un momento de... El plan en realidad es terrible y se les desmonta a los 30 segundos. Lo que pasa es que Cata recoge esta cosa de avisar al juez porque se lo ha ido a decir antes a Irene. Entonces recoge un discurso que ya ha habido, pero en realidad está como intentando salvar los muebles como puede. Aparecen los rusos otra vez. Y como ya habíamos tenido una persecución de coches en el primer capítulo, la idea era aquí hacer una persecución frustrada en la que parece que nos vamos a meter otra vez en un fregao gordísimo de persecución por las calles, tiros y tal. Y en realidad hay un atasco y no hay manera de hacer persecución ninguna. Entonces es como estas tipas a última hora salen, se meten en el turibus en el que se han metido y huyen así. Entonces volvemos a eso, a personajes todo el rato, tomando decisiones horribles que por supuesto tienen resultados terribles también. Y entonces volvemos a las escenas de acción, tal y como están planteadas para hablar a Coldo. Siempre una cosa que decidimos y que Paco Caballero, que es el director que arrancó la serie y tenía muy clara, es que todas las escenas de acción están centradas en ellas todo el tiempo y estamos siempre dentro del coche con ellas, tenemos que verlas correr, tenemos que verlas sufrir, tenemos que ver que lo pasan mal, que son torpes, que no conducen increíblemente bien, que se equivocan cada dos por tres. Entonces esta cosa como de falta de épica o de épica pocha es la que está presente todo el tiempo, pese a que las escenas de acción siguen estando rodadas y concebidas como escenas de acción tochas en la serie. Tiene que haber ese espectáculo, claro. Ese es otro de los temas también que hablábamos del tono. A mí lo que también me gusta es que hay mucha comedia y cuando hay violencia, hay violencia. O sea, las acciones de los protagonistas son reales, normales, lo que haría una persona normal, y no una super heroína, pero la violencia es dura. O sea, que los impactos se van a, bueno... Ay, bec, cariño, no vale. Ahí cuando se cayó, este señor se rompió el codo de verdad. Se rompió el codo de verdad y hubo que rodar la caída porque no estaba rodada. Porque luego se tiró toda la serie rodando, mi pobre con unas cayola aquí y una aquí. Y bueno, como curiosidad también decir que la mitad de la secuencia está rodada en Barcelona y la mitad en Alicante. Estas cosas de la magia del cine. La primera parte la rodó Gema Cérrate y la segunda parte la rodé yo. Esto es Alicante y la parte del depósito es Barcelona. Y lo que decía Carlos, al final la secuencia se plantea como una secuencia de acción pura y dura. Sí, espera, ponemos los stories y voy a partirlo. Y la gracia era justamente, ya que hemos en los dos primeros capítulos haber contado exactamente que hay como mucha acción y persecuciones muy peliculeras, en esta se corta porque hay un puñetero, semáforo en rojo. Es como se trunca la escapada. Estos son storyboards que dibujó Luis Bustos, como decía Carlos, el dibujante de García y como veis, pues está todo perfectamente... Sí, bastante tal cual. Está muy, muy, muy clavado lo que se ha rodado. El plan interés de García y todo. Sí, sí, sí. Está muy, más adelante, si quieres. Sí. La persecución de Yardos, que no hace mucha gracia como corren... Sí, está tal cual. ...desatadas. Gritando como lo gasto. Pero el disparo, o sea, eso es que da miedo realmente. Yo gritaría... Bueno, yo no sé si gritaría como Cata, pero como Cata no podría gritar, pero... Y luego, también están como los stories de la persecución dentro de la parte, digamos, así de ciudad. Creo que es lo que decíamos, que está de verdad dibujado y todo y planificado para poder rodar en un solo día. O sea, una cosa se roda un día, otra cosa se roda otro día, dos meses después. Pero claro, hay que correr mucho. Las secuencias de acción son un absoluto coñazo, para que lo sepáis. Pasan muy rápido en pantalla y cada vez que hay que volver a primera, a la primera posición donde se arranca y que, pues eso, pierdes muchísimo tiempo. Las pobres actrices aquí, además, que tenían que conducir, conducían... Había unas dobles, pero en muchos planos. Como veis, son ellas. Conducía Cata y conducía y estaba ya de copiloto. Claro, y Camila todavía se libraba en las que estaba la... Sí, la doble, pero... La especialista, pero... Pero en la que se asoma todo el rato por la ventanilla, es de verdad, claro, Carolina. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, ya claro... Yo es que cuando me incorporé ya vi mucho material que había se rodado y estaba flipando. Es decir, lo están haciendo ellos. Pero ¿por qué gritan tanto? Sí, bueno, eso sí. Eso es otro tema. Pero, bueno, y como veis, está todo dibujadísimo. Esto es el shooting que se hizo antes y luego ahora vais a ver una planta de rodaje para que veáis lo que... O sea, obviamente todo esto lo preparas con cochecitos de juguete y estas cosas. O sea, señores adultos, ¿vale? Con muchos años, con cochecitos de juguete en una mesa... Porque los tienes en casa, no para esto. Exacto. Eso es, dentro de cajas. Pero estos ya sí son tus dibujos. Estos son mis dibujos. Y como veis, lo de abajo son todos los planos que había que hacer en una jornada y la cámara está dibujada sobre el cochecito y luego las cámaras que están alrededor del coche de ellas, pues lo están ahí discutiendo. Porque una cosa que es importante que ha dicho Carlos y es que Paco Caballero marcó que el punto de vista siempre tiene que ser el de las protagonistas. Algo que luego irá mutando a medida que avanza la historia porque los demás personajes lo han cogido también importancia y en esa parte final tienen como mucha relevancia. Los malos, en este caso, pero era como importante contarlo siempre desde el punto de vista de ellas. Es decir, nunca hay un plano desde el coche de los malos. Jamás. Hay planos exteriores del coche de los malos, pero nunca nos metimos en su punto de vista, nunca vemos lo que piensan, no están... Y en cambio sí que estamos con ellas todo el rato cuando gritan, cuando sufren y cuando el coche, pues encima joder el motor, que es lo que pasaría a cualquier persona también. Entonces, bueno, pero yo creo que mejor iríamos si queréis pasar adelante, ¿no? Esto está guay si os interesa la dirección. Bueno. A mí me interesa por no tener puta idea y cuando Colo traía una planta de estas al combo, a la zona donde se está el director y ven en un monitor lo que está pasando, todos los que no teníamos ni idea de dirección, o sea, yo, y a lo mejor alguien que pasaba por ahí porque el resto todos controla la hostia, claro, mirabas y decías, vale, voy siguiendo y veo el recorrido que está haciendo esta cámara y esto, ah, vale, un contraplano desde aquí, vale, uf, qué guay. Luego cuando ya tienes la serie y si guardas las plantas y yo las guardo, todas las de Colo, alguna de la casa de papel que me mandó y alguna cosita así, está muy bien porque puedes ponerte una escena en casa y decir, mira, voy a ese dirigir. Bueno, con un buen de los clics. Es un elemento muy práctico de cara al equipo. Muy práctico, eso me refiero. Para producción a veces cuando tú dibujas ya sabes que la cuarta pared, en este caso esta planta en concreto no vale, pero hay muchas veces que tú dibujas cómo lo vas a rodar, lo llevas muy preparado de casa y el equipo de producción ya sabe que puede poner los camiones aquí porque nunca voy a rodar contra este campo, porque siempre voy a rodar contra estos campos. Entonces, yo creo que es muy útil para todo el mundo y también para ir tachando planos y para también saber qué nos queda de trabajo y sobre todo cómo se va a contar lo que dices tú. O sea, vale para las dos cosas para... Y a veces yo, bueno, yo se lo enseño a los actores y les digo, mira, falta esto, vamos a hacer esto, lo vamos a contar desde aquí y desde allá. Hombre, es curro, pero mola porque creo que es muy práctico de cara a que el rodaje fluya y que vaya mejor. ¿Siempre has hecho de estas? Desde la Casa de Papel, sí. Sabes que yo antes he dibujado de vez en cuando y ahora siempre. Me he hecho mayor de repente. Y desde ahí igual no lo veis, pero en el óvalo donde está el coche las caras de los personajes que hay están siempre mirando hacia arriba. El cual lo dibuja muy bien y se distingue perfectamente cuál es Cata y cuál es Desi. Aquí que solo son dos no pasa nada, pero cuando tienes 18 personajes en una secuencia y son 18 actores y no 18 figurantes y tienes que saber dónde colocas a cada uno, está muy guay porque de un primer vistazo como hace buena caricatura es como, vale, gorda, gafas, ese soy yo. Rubio, pelo largo, ese es fulano, ¿sabes? Había traído la planta del turibú que nos la hubo metido y salíais vosotros dos. Es verdad. Estabais ahí. Entonces está muy bien porque todo el mundo sabe. ¿Habarra, Che? ¿Meteros? ¿Para que os vea la gente dibujada? No, no. No, tenemos que hablar. Somos las personas más fáciles de dibujar. O sea, esto es como el pelo, las gafas. Como un muñeco de nieve con las gafas y ya está. No tiene más. Sí, sí. Pero vamos, que es muy útil realmente para todo el mundo. Todo el mundo sabe dónde tiene que estar colocado. Puedes repasar, volver atrás y decir, espera, ¿qué hemos rodado esto de aquí? Vale, ¿qué nos queda? Esto, esto, esto. Está súper bien. Si os interesa dirigir, pensad en dibujarlas a nivel muy esquemático, obviamente, no todo el mundo tiene arte para esto. Escenas de películas que os gusten o de series que os gusten antes dibujaba mucho storyboard, pero de un tiempo acá prefiero dibujar plantas porque creo que es más gráfico. O sea, aquí ayuda más a la hora de rodar que un story que al final sí también los planos está bien, pero si luego la cámara se mueve de aquí hasta aquí lo dibujas desde arriba y ya estás contando. No, no tienes que dibujar dos lunetas y demás. Y como digo, creo que es muy práctico. Bueno, pero ya, esto es un poco... Pero es una cosa muy bestia porque cuando escribes, por supuesto, tú escribes más o menos las escenas de acción, haces un brindis al sol en plan, me gustaría que esto fuera más o menos así, así, así. Luego llega la realidad del dinero y la realidad del tiempo y la realidad del espacio donde vas a poder rodar y ahí es donde los directores te salvan la vida haciendo estas cosas. Y ahí la conversación que creo que es muy guay comparando con gente como Coldo es si tenemos súper claro qué se cuenta en la escena y, o sea, qué es lo importante a escala emocional en las escenas de acción, en cualquier tipo de escena, pero en las de acción que son muy técnicas y como ha dicho Coldo son muy pesadas de rodar y son muchas horas de rodaje para conseguir 15 segundos de metraje que es un poco y tal, es que toda la escena esté rodada en función de los personajes y lo que les ocurre y que la parte de la historia o del conflicto de los personajes esté presente y a partir de ahí que ellos rueden como quieran. O sea, es verdad que nosotros como guionistas estamos en set todo el tiempo que podemos, pero nos metemos poco en esto en el sentido de que vemos la planificación, entendemos que si tienes confianza más con Coldo que ya son muchos años trabajando tan bien, sabemos que va a resolver porque es un genio y punto. También a los directores nos ha ido mucho la figura del showrunner en el set porque obviamente si hay algún problema con algún diálogo o algo que no funciona porque los guiones funcionan en leídos a veces en el set no funciona exactamente igual, se cambian cosas obviamente porque se proponen, se quitan frases y está muy bien tener cerca a alguien con decisión o a la hora de explicar algo porque también una cosa que se suele hacer normalmente es rodar las series totalmente mezcladas, es decir, antiguamente las series se rodaban por capítulos en televisión y ahora es cierto que se rodan como si fueran grandes películas, así que se rodan por localizaciones, es decir, la mansión Rosselló la tenemos cinco días y hay que rodar cosas el capítulo uno del dos, del cinco, del seis y del siete. Hay que rodar todo junto, de hecho había días que yo no sé cómo nos volvíais locos los actores y actrices porque rodábamos un día arrancaba yo la jornada luego entraba Samantha y luego cerraba Yenma, o sea, había tres directores rodando tres capítulos y vosotras tenéis que tener preparados cuatro capítulos, secuencias de cuatro capítulos con un tema emocional muy diferente en unos, en otros, en unas estáis frescas en otras estáis hecha polvo y eso, joda, es un clásico de la típica escena mítica entre dos actores que tremenda todo el mundo con la lágrima en plan, guay, al final, que es tan increíble y tal y cuando le preguntan al actor o a la actriz en una entrevista es como esta escena que ya se ha hecho épica, icónica, que tiene mil recreaciones que los fans están a muerte y el actor mira la pura mira así y dice, uff, segundo día de rodaje no nos conocíamos de nada ya, eso pasa muchísimo como lo habéis hecho si parece que os amáis desaforadamente es como, no, no me caía muy bien ni siquiera, no, no voy a decir pero al principio no flipas yo os admiro o sea, yo flipo porque nosotros estamos detrás de las cámaras y al final nuestro curro luego incluso se puede salvar en una sala de montaje sí, también también nuestro curro pero no, pero es que vosotras sueles que ponéis la cara y es alucinante que estéis rodando tú no sabías sí, eso es un poco locura es un poco locura pero bueno, si yo qué sé pues tiras tiras y lo haces es el trabajo no, no, más o menos tú antes ya lo tienes un poco estructurado y si no a la señora Scrib le dices a ver amiga de dónde vengo cuéntame para que me cuente un poco porque es normal a veces claro es lo que han dicho igual de repente teníamos una localización y son ocho capítulos y rodábamos de cada capítulo una secuencia ni siquiera en orden ni siquiera primero las del uno luego las del dos no, claro, igual rodabas de hecho bueno, sí, o sea, rodabas primero la del ocho luego la del no sé cuánto pero bueno, pues tiras, tiras y tiras aquí pelo vestuario que hay que cambiar claro, 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 y esto aquí mira, pues como nos cambiábamos de ropa bueno, es verdad, es la única razón por la que esto es en tiempo real que hay cambios porque hay flashbacks y no sé qué así que hay cambios yo creo que una buena decisión fue casi dejar todo lo del poblado del oeste para el final de la sección con lo cual estábamos derruidas claro, y además como en la serie no hay momento no descansábamos en ningún momento o sea, quiere decir que siempre están corriendo no sé qué y ahí la última secuencia era como ay, no te quiero porque era como mira hasta aquí hasta aquí y me hacía una secuencia en toda la serie sentada así y ahora te la voy a hacer despacio ¿sabes? no, muy bien pero mira, pues nos venía bien estábamos derruidas y pues mira pues vamos a ver justo esa escena si queréis que es la última que es el duelo final sí, que es como una secuencia espejo de la que hemos visto de la primera que hemos visto es un ¿eh? ¿cómo vamos de tiempo? tenemos una especie de cronometro nos da tiempo a ver esta a hablar dos minutos pues vemos esta que son cinco minutillos o cuatro minutillos y cerramos esto es lo que os comentábamos antes es un espejo de la primera escena aquí es verdad que la situación es la misma es un duelo del oeste la primera en un taller no hay gánico ahora en un pueblo del oeste de verdad son los mismos personajes sumando a Irene en el lado de los buenos por decirlo así y los enemigos son otros en la primera escena son los higarios rusos de esta gente y estos ahora es el enfrentamiento real con ellos directamente en la primera escena los rusos tienen a Ubaldo supuestamente y aquí Néstor tiene a Ubaldo también y los diálogos de hecho están escritos adaptándolos a la situación pero lo más parecidos posibles es tú la del USB en vez de tú la de la bolsa ven para acá camina es un poco la misma escena y de alguna manera resuelve el conflicto y el viaje de los dos personajes hemos visto a Desi como una tipa que en la primera escena saca un arma y es una tía más impulsiva y que lo que quieres enfrentarse lo que quieres pelear aquí se cansa está derrotada y se da cuenta de que lo mejor es dejar de correr y que otra gente la gente que tiene que resolver eso lo resuelva pero ya está no va a pelearse más no va a correr más no va a... o sea entiende que la manera de ganar a esta gente es otra y en el lado de Cata que es una tía que en la primera escena hemos visto como más comedida más asustada más preocupada por Ubaldo y tal aquí es la que coge el arma y tiene el único momento épico de toda la serie que es el momento de pegarle el tiro a Eduardo y girar el rifle como en el plano de la diligencia de John Ford además lo hizo la primera la actriz es una cosa muy loca y dije se va a romper la mandíbula va a hacer así con la culata va a tener un follo y no hubo hubo un poco de ensayo con una un poco más corta iba a decir no lo voy a decir iba a decir que hubo que cortar los cañones claro Cata tendrá el brazo como yo de largo y era complicado eso obviamente porque te dabas en la cara y claro John Wayne tiene un brazo de altura y eso me ha parecido como súper curioso el ejercicio de ver la primera secuencia y prácticamente la última porque es un resumen de la serie bastante bestia que arranca de noche en un sitio cerrado en un taller y acaba poblado del oeste rodeado de gente vestida de vaquero o de mexicanos y demás a nivel de dirección yo lo que intenté tenemos la planta ahí justo de esta sí bueno iba a hablar más de lenguaje no no bueno esto es lo que decía antes la buena de Sara cuando tenías a 20.000 personajes el caballo el caballo todo ubaldo una vez no tiene nada que ver una vez en internet alguien me dijo hostia ¿y rodáis con 12 cámaras? no es la misma que se mueve pero son 12 planos entonces bueno lo que iba a decir es que el código es prácticamente muy parecido al que utiliza Paco al principio la serie lo único que de manera espejo ciertamente es como una secuencia espejo de la primera pero yo por eso para que fuera más todavía espejo están los personajes en los lados contrarios a los que estaban al principio pero aquí sí que llegamos como tomamos la determinación de que aquí sí que había que hacer el homenaje al western en este caso más spaghetti que el western clásico y por eso aquí sí que hay un uso de ópticas diferente a la primera secuencia que eran más angulares y aquí sí que hay más teleobjetivos con los fondos rotos con más profundidad de campo o sea con menos profundidad de campo te vas acercando además a los personajes más cerrados utilizamos el código de las películas de Sergio Leone y nos metemos en la cabeza de esta chica cuando le está contando lo del millón de euros y demás y cambiamos un poco el código respecto a la primera pero luego lo gracioso es que se convierte en un antigueno todo el mundo espera que haya aquí una salada de disparos o que haya un tío o que pase algo y esta señora se sienta esta señorita se sienta en el suelo y dice porque no quiere que te harta sí además ya ha ganado tiene toda la razón cuando le dice te están grabando ¿qué crees que? estás loco vives en un mundo de mierda pero a mí pues da un millón de euros pero a toda esta gente ¿qué le vas a hacer? darle un millón de euros matarla para ya mira yo me voy a sentar voy a quitar una piedra de zapato ay qué gustera ay qué ganas de llegar a casa me meo viva me meo viva hay un momento de mira se acabo se acabo si me matas me matas te me dan lo mismo no me vas a matar además si eres imbécil no pero y recogemos un poco aquí ya si verbalizamos muchos de los temas de la serie en el discurso del personaje de Desi que es en realidad el discurso que tiene la serie o sea los ojos del espectador son Desi Cata pero en este caso es mucho más Desi en el sentido de que si hay una tesis o un tema en la serie que es que estas tipas ganan porque tienen el corazón en el lugar correcto y esos tipos pierden porque en realidad ellas ganan porque son amigas de una manera sincera y honesta y se quieren de verdad y estos tipos pierden porque su amistad solo está basada en el interés y en qué puedo sacar yo de esta persona y es de lo que va a la serie hombre es que este momento de le reviento la cabeza y el otro dice eh, eh, mátalo hostia estás apostando muy alto que de repente a la otra se le escapa el dedo y le revienta la cabeza a tu colega o sea cero problema en poner en peligro a su amigo menudo hijo de perra recibe su merecido si queréis ver la serie en algún momento y una cosa también a destacar yo creo que lo divertido era el rodar con estos dos personajes con su ropa de calle en un entorno que vestuario se curró increíble ¿no? de gente bestia de vaquero porque además si habéis visto la serie hay dos tipos de vaqueros hay la gente que trabaja en el poblado del oeste que es la que hace el espectáculo que lleva sus trajes currados y luego la gente que está de turista que va con trajes menos currados y con pistolitas como de disfraces Paco y de hecho ahí hay para mí está para mí está la mejor línea de toda la serie que es cuando entran estar dos pobres en el salón la mejor frase y creen que son parte del espectáculo bueno claro es que ayer están aplauden al final porque creen que es parte del show y dicen el serie hostia joder que lo habéis hecho de puta madre y tal pero nos han dado ropa a la entrada y Cata dice no somos actrices somos personas es maravilloso si hay alguna actriz en la sala lo siento pero es maravilloso y claro fue muy divertido ya quitando los hechas polvos que estaba y fue muy divertido parece que estamos chicas no en absoluto no es para nada o sea que fue muy guay fue muy divertido el poder rodar y utilizar ya de una manera mucho más abierta el código o sea de aquí sí que hemos pasado del thriller al western puro y duro bueno puro y duro bueno en este caso y fue como muy muy chulo rodar en este espacio que bueno solo para otra charla sí pero una de las cosas ya por terminar parte de esta escena estaba escrita así pero parte le metiste tú todo este momento de dinero 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 pero es que hubo una cosa ahí muy bonita creo que es que parte de la razón igual me equivoco por las por las que lo has dicho antes por la que haces esta serie es porque te identificas con un montón de cosas de las que se cuentan aquí y hubo un momento en el que tú llevaste o sea pusiste mucho el tuyo en el personaje muchísimo mucho más de lo que había o sea quiero decir el personaje es de sí y es Carolina Ayuste a la vez en muchísimas cosas a ver que se me entienda bien quiero decir creo que hay algo de identificación ahí y creo que eso es lo que hace que para mí estás en abrille muchísimo que es tu acting ahí es porque en ese momento estás siendo tú cuando le dices todo esto que le quieres decir a la cara a este señor millonario repugnante que es un poco eso y entonces aquí creo que es también pero o sea sí y yo te agradezco tus palabras pero si le ofreces un millón de euros bueno pero no pero bueno que es que sois muy guay o sea sois gente muy lista y entonces o sea yo no me invento nada ya está o sea hay un lugar en el que ya también están vuestras palabras vuestro discurso vuestra forma vuestro sí pero hablaba sobre todo del cómo componer el personaje desde o sea en tu caso todo el rato de más yo creo que alguna vez te lo pregunté y es como tirabas de ti muchísimas veces y te agarrabas a tu manera de ver las escenas y a tu manera de plantearte así yo creo que en esta por lo menos yo lo veía un montón digo mírala Carolina y usted ya no la ve que le hubiera compresido el dinero a Camila a ver que decía o a Ovaldo o a mí estaba ahí cerca pues yo creo que no sé si no hay hay preguntas ni preguntas si hay tiempo para más bueno muchas gracias por la charla me ha parecido súper interesante también es que la tenía muy fresquita porque venía de verla recientemente para poder prepararme la sesión y yo tengo si tenéis preguntas yo ahora miro un poco y si veo manos hacemos preguntas ¿vale? pero para romper un poco el hielo tenía dos cosas muy rápidas bueno que creo que van a ser muy rápidas una que hemos hablado un poco de todo pero una cosa que no se ha comentado demasiado es que hay muchos personajes que se entrelazan mucho que tienen que decir que yo si he estado tan enganchada ha sido porque pensaba ¿cómo están todos enlazados? ¿qué está pasando? yo os imagino un poco con la típica pared llena de post-its y de tal ¿no? un poco haciendo el no sé si ha sido un poco así en vuestro caso entiendo que también los años de experiencia hacen que no tengáis tantos post-its en la pared pero entiendo que una serie con tantos personajes tiene que ser complicada de construir a nivel narrativo ¿no? y de decir vale pues ahora este se entrelaza con este ahora este no sé me hablo también desde la experiencia como espectadora a mí me ha parecido muy interesante ver como este crecimiento no solo de ellas que están fantásticas sino de de los personajes secundarios ¿no? de la serie hay una cosa que siempre decimos que es un ejercicio que hacemos que a mí a Sara le encanta y a mí me revienta porque es muy difícil pero en realidad es muy necesario y funciona muy bien que es siempre vamos a imaginaros la serie como si cada uno de los personajes fuera el protagonista ¿cómo sería esta serie? si la protagonizara Eduardo si la protagonizara Néstor si fuera Ubaldo y tal y entonces haces el ejercicio de ponerte en la piel de todos los personajes y decir ¿qué quiere esta persona? ¿cuál es su recorrido en la serie? ¿cuál es su arco de transformación? ¿desde dónde viene? ¿y hasta dónde va a llegar? y ese ejercicio que en realidad es muy difícil porque si no lo haces o por lo menos nos pasa hay muchos personajes que se quedan en esos secundarios y se diluyen a veces un poco y pierden importancia y aquí sabíamos que teníamos un montón y que teníamos espacio justo para cada uno no todos pueden tener el mismo peso pero sí queríamos que también es muy útil a la hora de hablar con los actores tenerlos claros a todos o sea todos con su conflicto su objetivo y su arco para decir o su premisa cómica aunque sea simplemente algo a lo que agarrarse para que los personajes funcionaran todo el tiempo entonces sí que es en este caso no sé cuántos principales teníamos pero muchísimos y era un delirio de cuadrar las cosas no sé si tenemos post-it si tiramos de pizarra tú la dormas bien pizarra pizarra mucho pero sí al final el ejercicio de pensar la serie como si cada uno fuera al protagonista ayuda muchísimo también a colocarlos a cada uno en su lugar y tener muy claro cuando vas a escribir la escena que quiere cada personaje en esa escena en la que está y si es útil que estés y de pronto el personaje además muchas veces lo ves este personaje aquí no quiere nada lo tenemos para que esté y lo quitas o añades a uno que de pronto dices si este tío va a estar aquí o este tío va a estar aquí la escena va a cambiar porque vamos a tener su punto de vista bueno y si no estás muerto por dentro además y muertos por dentro no estamos en realidad es bastante fácil empatizar con con la gentuza a mí por lo menos me pasa porque una cosa que pasa mucho con series y películas con literatura por supuesto también es que hay un montón de personajes que se portan no como te portarías tú sino como crees que te portarías es como si te encuentras en una cartera con mil euros la devolverías claro y dices bueno o sea quiero creer que sí nunca me he encontrado una cartera con mil euros pero es que al que no la devuelve pudiendo devolverla no me digas que no lo entendéis también un poquito es como es un crimen sin víctimas esta persona no la conozco si tiene mil euros en la cartera tiene mucho más de mil euros en casa a mí me va muy mal se me ha roto la lavadora la patilla de las gafas con celo a mí me resulta muy fácil ponerme en el lugar de la gentuza porque en realidad no me parecen gentuza hombre ahí estaremos hay gente que es gentuza a ver aquí en voto pero es fácil también por lo menos para mí es fácil hacer el ejercicio de como dices si esto lo protagonizará Néstor el hijo de puta que le ofrece un millón de euros pues dices pues a mí que no me den nunca poder suficiente y no es suficiente para ser así porque probablemente sería así o igual no no me he criado no me he criado en el sitio de Néstor pero puedo entender también que este tío pues lleva toda la vida peleando por llegar a un lugar y digan dos hijas de puta pobres cerdas van sin duchar de una raza inferior bolleras o sea o sea representan todo lo que a este señor le parece asqueroso asqueroso y bueno y a poco que te rasques un poco pues tú también piensas lo mismo a lo mejor no de estas cosas en concreto pero dices anda que no me cambio yo de acera porque venía un señor negro muy grande pues qué quieres tengo miedo es un señor negro muy grande y luego dices ¿seré yo una jodida racista? pues sí pues sí pues hay que trabajarlo para dejar de ser creces lo vas dejando atrás pero te acuerdas de lo que pensabas era como esta gente cuando van caminando por acá y parece que discuten porque hablan africano muy de alto todos tenemos miedo a cosas y somos más personas y a poco sincero que seas y hay que ser un poco sincero que ya tenemos una edad es muy fácil entender a la gente porque hace las mierdas que hace de nuevo ahí estremos pero esto lo hacíamos todo el rato y era muy divertido porque te ha justificado a una persona que también representa todo lo que odias la pandilla de empijos millonarios uff que yo tiene a la puerta del sol es que a mí me ponen de muy mala hostia creen que el mundo es suyo y es difícil ponerse en el papel en la piel de esta gente y intentar entenderlos pero luego cada vez se va haciendo más fácil y ya corre ese peligro de intentar justificar lo que hacen y eso pues no no, no, no nos basa con entenderlos en realidad nos basa con entenderlos recuperando lo que hablábamos al principio en realidad de lo que se ha hablado durante toda la serie que es que esto al final es un western me ha hecho mucha gracia un comentario que has hecho de esto no es típico que te ponían los abuelos mi yayo llamaba a los westerns películas de tiros entonces yo soy incapaz de decirle a un western porque siempre diré película de tiros por culpa de mi yayo y entonces yo claro hablabais de Sergio León y toda esta gente claro yo he visto todos estos westerns una del oeste era en mi casa no es un poco que la vuestra claro la mía era de tiros y claro la característica principal de estas series de estas películas era que claro en general pues no lo que hablábamos era todo protagonizado por hombres de masculino entiendo que cuando a ti te llega este personaje que al final es como el antiprotagonista de estas películas de tiros claro tiene que ser muy guay poder ponerte la piel de esta persona de decir es una película es un western clásico pero no es el protagonista no es masculino sino que pues no es un personaje que tiene todas estas características que hemos dicho que bueno claro o sea esto es muy guay por eso lo que hemos dicho es como que este tipo de ficción siempre está reservada protagónicos masculinos meganormativos bla 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 y de repente puedes hacer esto y a mí como actriz me pasa que aparte de poder hacerlo ¿no? el concepto ha sido de las primeras veces en la que yo me he permitido una libertad de excederme de mi control quiero decir claro o sea quiero decir porque yo lo entiendo pero ahora lo intento traducir no no porque de repente poderte hacer el western de comedia absolutamente disparatada es un tipo de comedia que que a las mujeres actrices no se nos permite tanto es como que tenemos que ser más comedidas más correctas más no sé qué no gritar tanto no grites ¿sabes? como todo el rato venga un poquito más chiquita a ver si se puede y entonces claro yo tengo una señora directora y una señora controladora aquí encima de mí que me dice eh que sí todo muy natural y muy tal pero eh entonces con sin huellas es la primera vez que yo he hecho o sea vamos a ver que si me hostio pues me hostiaré pero claro yo creo que siempre con un pe a tierra obviamente ¿no? y con la historia y con las emociones de los personajes y los conflictos pero eso tú te lo enganchas aquí y dices y a partir de aquí vuela alto y tira y tira para arriba que yo creo que es lo divertido y a mí además es lo que me apetecía en este caso y a ellos les pareció bien y dije pues bueno pues ya está y pero claro hay algo de de poder protagonizarlo ya pues nosotras si estamos así si hay no he visto hay alguien que levante la mano si quiere hacer alguna pregunta lo hemos dejado todo claro mira aquí delante en primera fila vienen con micro espera, espera, espera para que vienen vienen micros estaba ella primero bueno por ejemplo en cuanto a la producción ¿habéis tenido algún tipo de inconveniente así tocho que os haya hecho cambiar mucho el plan COVID la pregunta es si teníamos algún inconveniente nos pilló que habla el equipo que hay mucha gente del equipo que nos pilló el COVID no inconvenientes de producción el dinero siempre es cuando hay acción falta dinero y falta tiempo también a la hora de las localizaciones de haber grabado en el desierto y todo esto que a mí me impactó de las cosas más locas fue que teníamos que rodar una persecución de coches que hay en el capítulo 1 que la rodamos en mitad de Alicante y era el momento en el que tenían que poner las luces de Navidad ellos y era como si hay luces de Navidad esto va a ser loquivo o sea no tiene sentido porque no es Navidad es tal y retrasamos el alumbrado navideño de Alicante una semana para poder rodar fuimos el Grinch bueno ecologistas somos perdón Alicante perdón tu Navidad compraré mucho tu ropa o sea ellos a favor retrasaron el alumbrado la gente nos odió portamos calles nos odió o sea veías twitter de la gente de Alicante estos hijos de puta encima de las series era muy mala como todas las series españolas de la guerra civil ya verás era como no pero luego otra gente muy guay es como pero mola es que salga Alicante y yo claro que sí somos todos unos catetos yo cada vez que rodan algún gijón así sea horroroso y suele serlo hay que voy es como mira mi calle también les molará digo yo verse y luego pues todo el mundo desierto alicantino desfiladeros y tal o sea así que fue bueno cuando nos fuimos del desfiladero entraban a rodar una peli donde se suponía que era Afganistán sí Guy Ritchie Guy Ritchie y entraba el día siguiente teníamos que salir corriendo porque entraba Guy Ritchie no está mal me han echado de sitios con mucho menos glamour que viene Guy Ritchie no y luego el poblado del oeste que no es claro todo el mundo ah que guay habéis ido a Almería no es Alicante es como se llama el campello y realmente el sitio donde lo estáis viendo es maravilloso en pantalla pero en la vida real era porque el equipo de arte se metió una panza el equipo de arte hizo un milagro allí porque el día que fuimos a localizar había tres señores haciendo una barbacoa en una carretilla había menos dientes que señores en esas bocas había huesos en el suelo enormes porque habían asado una vaca dos días antes en un festival medieval en un pueblo del oeste porque claro es que la cosa es que ese lugar está en uso sí pero para los tías de solteros y cosas así para él para muchísima droga los calléis todos a la vez sí sí o sea ahí ponías una caravana de vestuario y te cogía un sida la caravana entera o sea era daba o sea el día que localizamos había vasos de cubata por todos los lados y nos dijeron aquí ha robado una película porno dos películas porno Nacho Vidal no esto yo no lo sabía nos quedamos todos así en plan ah vale vale y dijo de las buenas eh con guión y yo ah ah bueno si tienen guión siendo así pues todo bien de hecho parte de la parte de la telezo que se hizo para la serie de fan west y todo esto se lo quedó el señor claro claro dijo me ha quejado el sitio increíble me hizo mejor de lo que estaba pedía pedía x dinero por dejarnos rodar allí y la gente de arte le dijo tanto menos porque te lo vamos a dejar así y le dijo uy no en plan así de limpio es como si José así de limpio así de limpio va a quedar y ya las despedidas de soltero pues mucho mejor mucho menos asqueroso que desagradable todo está bien saberlo ahora había un gatete por allí lo cogimos lo desparasitamos lo llevamos al veterinario lo dejamos hermosísimo porque estaba guarro pero que no te haces idea para un gato sabes que se laven que se lavan solos no aguantaba limpio ni dos minutos era una cosa asquerosa era buenísimo era buenísimo es que eso es el peor sitio del mundo buah horrible porque era un local que estaba cerrado nos enteramos la parte del equipo al llegar allí o sea no era no estaba en uso no estaba en activo estaba cerrado estaba cerrado por covid la energía de la merda del lugar estaba sí sí fuimos entrando en habitaciones y cada habitación contenía algo peor que la anterior y me explico no te expliques sí 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 yo tuve que verlo vosotros jodéis si lo sabéis ahora también y yo allí que me llevé mi vivero también con el palo santo quemando ahí no había quien quitar esa energía de allí era horrible y yo con cosas porque era horrible y además era horrible porque lo que pasó es que como estábamos allí rodando y muchos de nosotros también nos enteramos al llegar allí ¿sabes? no sabíamos y bueno era un sitio donde mierda pero era aún peor porque como estábamos con las luces y las cosas y los equipos antiguos puteros que iban allí creían que se había vuelto a abrir y venían entonces venían con el coche a una de las directoras y dijeron ¡Ey tú! y es como ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo! Sí, sí no, no creían que estaba el puticlubo creían que había vuelto a abrir el sitio sí, sí creían que había vuelto a abrir problemático terrorífico menos mal que bueno empezó a ponerse gente a la entrada a decir ¿tú aquí vienes? ¡No! Tomar una copa sí, eh pira de aquí hombre y estamos echando puteros ahí sí, sí horrible hay una pregunta aquí delante también si tenía curiosidad por la dinámica de trabajo de los guionistas por saber porque parece que lleváis muchos años trabajando juntos ¿no? por lo que contáis ¿y cómo lo hacéis? o sea ¿siempre escribís el guion juntos o hay partes que decís bueno empieza tú esto desde casa yo también y luego lo juntáis o como desde que cae un proyecto en vuestras manos luego todo el guion de toda la serie lo hacéis todo el tiempo juntos yo creo que hemos cambiado las dinámicas porque llevamos muchos años o sea es mi relación más larga de no las las que me diría ya me jodería pero no sé cuántos años llevamos a irnos juntos empezamos a ida que éramos jóvenes y tersos o sea hace 20 no 20 no pero 15 15 igual más o menos y ha ido cambiando el proceso yo creo pero ahora sí que hacemos o sea hablamos muchísimo todo antes de escribir o sea escribir es la parte que menos tiempo nos ocupa porque antes hablamos de todo o sea le damos 700.000 vueltas a todo hasta que ya pensamos que ya estamos como para hacer una escaleta el primer documento de la serie o lo que sea pero eso lo hacemos siempre juntos y es o sea son horas y horas y horas de pensar de apuntar de los personajes de tal y cual y luego cuando escribimos o sea lo que hacemos normalmente es cogemos la mitad de un capítulo cada uno cada uno escribe su mitad en casa nos la cambiamos cada uno revisa la mitad del otro y la segunda versión la escribe uno el del otro y el otro el del uno entonces básicamente así más o menos conseguimos que tenga toda una coherencia y una unidad pero no sé si se me olvida algo más nos insultamos poco discutimos poco que es una cosa que ocurre poco en realidad discutimos bastante poco y nos fiamos el uno al otro en el sentido de que yo aunque no tenga muy clara la propuesta que me dice ella me fío porque sé que si la dice siempre es por algo y siempre casi siempre acaba teniendo razón y y creo que es verdad y creo que hay algo de que ya nos conocemos tan bien ya nos hemos contado todo no hay supongo que habrá cosas que no sepamos el uno o el otro pero serán pocas y y ya sabemos también o sea esta cosa de no es que uno empiece una frase y el otro la termine pero muchas veces hay cosas que no tenemos que explicar porque ya sabemos en el punto en el que estamos y es como vale ya sé que vas por ahí o este ejemplo que te voy a poner no vale ya entiendo que es una idea solo prototipo para hacer no sé qué entonces pues no sé muchos años de eso pero sí es divertidísimo todo el tiempo juntos está muy bien te lo pasas muy bien no me lo pasas muy bien y con Gaby Héctor también que estas son las que tienen también Gaby Héctor y es muy divertido porque además ellos son valencianos y nos contaban cada cosa era como madre mía o sea esa cosa de la corrupción valenciana alicantina esta cosa de Valencia madre mía de la ¿cómo es lo que? la corrupción es como la paella se hace en todas partes pero en ningún sitio como en Valencia era como pues sí pues es un poco así sí 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 nos da tiempo si hay una más muy rápida y si no cerraremos aquí la sesión bueno allí creo que ya he levantado antes la mano perdón yo quería preguntar una cosa a nivel de dirección que habéis comentado que habéis sido cuatro directores ha llegado Paco ha llegado otro director ha llegado Paco caballero Paco pues también es para ti la pregunta ¿cómo lo habéis hecho a nivel también de planificación para bueno planificar el rodaje para ir todos a la una cómo funciona? pues mira justo acaba de llegar Paco Caballero Paco es el que abrió la serie Paco es el que se comió los castings el que se comió las localizaciones y por derecho propio obviamente él marcó un poco a la pauta a seguir o sea luego hablamos todos los directores entre nosotros obviamente siguiendo las directrices también un poco como decía antes que Paco marcaba el punto de vista estar siempre con ellas y demás y a partir de ahí fuimos como trabajando todos con el mismo discurso además lo que hemos dicho antes había días en los que dirigíamos tres directores la misma jornada que era como un poco locura pero hablamos mucho entre nosotros entonces era como todos sabíamos la línea que había que llevar evidentemente el equipo es el mismo para todos el director de foto también cambiaba porque había veces que había dos unidades que ahí es donde se repartían los señores sobranes pero que respecto a la pregunta que has hecho tener a cualquiera de los dos era como tener a los dos o sea da igual con quien fueras con quien te tocara pero eso hablamos mucho muchísimo y luego trabajamos mucho tiempo a la vez todos es más por ejemplo toda la parte del final que habéis visto del duelo todas las reacciones de la gente del pueblo las rodó Samantha López porque yo no llegaba yo estaba con las actrices en medio de un desfiladero rodando como sangraba del Costaucata y demás y Samantha estaba rodando las caras de todos los personajes entonces sí que hubo mucho 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 diálogo yo por ejemplo que me incorporé el último porque estaba terminando la casa de papel yo me veía todos los dailies o sea todo lo que se iba rodando me lo iba viendo o sea veía cuando Paco rodaba 17 tomas por ejemplo no no es que no es broma tú lo sabes no es verdad pinchete y caballero siempre te quiero juro que me vi las 17 putas tomas yo también y te juro que decía pero por qué ha repetido a ver o sea ¿por qué está el problema en esta toma? entonces yo sí que me vi mucho en material y también veía pues un poco la dinámica de cómo estaban rodando el lenguaje que estaban utilizando el tipo de planos ya hemos hablado también con el direct de foto de distancia de ópticas entonces más o menos llevábamos todos como un poco el mismo lenguaje dentro de que la serie sí que evoluciona como a un western más descarado al final pero todo es como la misma línea que también fue guay porque antes tú estabas hablando de lo de el dejarte llevar un poco más lo primero cuando yo llegué al set que llevaba ya un mes y medio trabajando tanto tú como 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 Sodi lo primero era como de verdad estamos bien o sea funciona estamos pasadísimas es que lo primero que hablamos contigo fue el el touribus el touribus de Alicante y claro llegó él que nosotros ya estábamos metidos en esta burbuja alicandina de que no sabíamos que estábamos haciendo y claro llegaba alguien externo y en plan ay conlo pero esto que estamos haciendo gritamos mucho gritamos como mucho pero se entiende si corremos mal está todo bien desde fuera por lo menos yo lo estaba viendo yo desde Madrid mientras eso borraba la otra serie y está todo estupendo pero bueno que hablamos mucho hubo mucho diálogo y al final también los guiones de estos señores estaban como muy 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 marcados hubo un momento muy chulo rodando en el puerto un puerto descomunal que teníamos que rodar con dos unidades allí dos cosas completamente diferentes y bueno ahí estábamos más o menos al sopesquete a ver que todo vaya bien y hubo un momento en el que había una larga fila de contenedores para arriba gigantesca entonces si te ibas a un lado había un momento ¡quieto! ¡quieto todo el mundo! ¡bra,bra,bra! ya es correcto te ibas al otro pasa una que pasea mira el puerto respira hondo pasa una gaviota mirabas al otro ¡quieto! y era como se tenían que avisar en plan por Dios di corten un poco más bajo que te está metiendo de un sonido en el mío y quedaba guay la verdad era como ojalá se podía hacer esto todo el rato que fueras caminando por un set y fueras viendo uno que se cae uno que sale con el barco uno que se tira al agua muy guay hubo como muchísima piña en el equipo y que todos todos íbamos como hacia la misma dirección y eso yo creo que se nota si está mal decir esto porque además es lo que se dice siempre se dice la familia que bien nos hemos llevado como nos queremos pero hemos tenido el mejor equipo del mundo y el mejor equipo posible para hacer esta serie era muy muy complicado cuando empezamos fue como tenemos muy pocos días en realidad para hacer esto que claro es que Paco y Coldo ya vale ya no soy yo y era como pero o sea pero cuánto tiempo tengo para hacer esto o sea tres días como tres días necesito tres semanas si quiero hacer si te tomas como hago no y y fue muy o sea yo creo que fue una experiencia muy intensa y muy bestia pero que pero también es vuestra culpa quiero decir con lo bien que iba todo no es que es importante decir lo quiero decir es un proyecto es mejor dependiendo del guion y esto es así y no se valora suficiente yo creo que el trabajo de los guionistas y las guionistas están grabando esto y que lo digan no es verdad para mí es mucho más fácil y y puedes coger un elenco increíble que si el guion no funciona es casi imposible sacarlo adelante y creo que hay algo que ya existía en en el guion de sin huellas esto se lo hemos escrito para que lo diga que esto se lo hemos escrito hombre por supuesto no yo si hubo una cosa solo que o sea porque terminamos ya que menuda chapa estamos dando que yo recuerdo gente del equipo que esto es una cosa que no había o sea a mí no me había pasado mucho en realidad pero prácticamente nada que decían yo no me suelo leer los guiones de la serie me estoy leyendo estos me estoy riendo mucho y yo dije va a funcionar o sea si les gusta a ellos que la están haciendo y nos van a odiar cada día es que esto va a funcionar también da un poco de pánico lo de ellos no me suelo leer los guiones de las series no claro luego te das cuenta que no hace falta que se lean todos los como a mí dame la parte que me toca que hago muchas series al año ¿sabes? pero había mucha gente muy maja en plan ya tenéis el cuatro que me lo quiero leer que no sé lo que pasa que quiero saber lo que pasa y dices ay por favor que esto pase cuando la gente se siente a verla en la tele y que quieran ver lo que pasa después pasa pasa bueno muchas gracias por el perdón porque me he metido como para ya cerrarla venga ya basta gracias por venir a mí me ha resultado muy interesante felicidades a vosotros y al equipo que he visto que iban llegando conforme estábamos esperando que entrara el público así que felicidades por la serie que creo que es súper entretenida y va a gustar mucho a todo el mundo por venir y como siempre pues a Casa Seat por acogernos a Dama por ayudarnos a hacerlos y a Serializados que también están detrás de todo esto y os esperamos en el próximo making of entretenidos y